Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Llegó rengo maldito Te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y síguenos corridos mis auténticos Terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Música Su placer en Jenny Jopper En el aire se agarraron Música El giro se echó pa' atrás El giro se echó pa' atrás Del apecho acortado Pero cantaba en el ruendo Música Había muerto el colorado Música El ruendo del gallo giró Y presionó a los galleros Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos del inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Música Si unos sacan por Laredo Por Mexicali entran bien Música Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Hay no masaje en la cuenta Cuantos entramos al mes Música El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para poderlos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver De no volver Otra vez Música 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 ¿Quién va a tapear la cebolla Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán Se echarán toda a perder Música Música Esos salones de baile Todos los van a cerrar Música Música Porque si se ve el mojado Quienes van a ir a bailar Llamas de cuatro del güero No las podrán consolar Música Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar Música 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 ¿A qué le quiero Seguir así contigo Si eres egoísta Y desarmada ¿Para qué quiero Buscar tu compañía? Si eres engañosa Y no me amas Mejor me voy A buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes A mi alma Música 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 Es más fácil Bajar una paloma Que vuela y vuela Distancia entre los aires Para vivir ilusionado Inútilmente De una estrella Que me amas Música 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 Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro tú llegarás a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Podría decirte de ella soy inseparable Tu hábito cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Me anda buscando la ley Por tráfico ¡Viva México! ¡Viva México! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona De Apachigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo va Tú es grande ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que se escuche ese grito! ¡Viva México! ¡Viva México! No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado ¡Viva México! ¡Viva México! Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando ¡Juice! Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de roja ¡Viva México! ¡Acabias! ¡Recuerda! Para cuando yo me muerda Para cuando a mi me entierren A no tiene vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Que don buena cuña canta Para morirme contento Nomás eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al Opa Y que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre Mis auténticos herribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha lana Mejor prefieren dejar Toda su fe y aguardada Voy a darles un consejo A los que tienen dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Nadie culpa en mi amigo En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres lo que nunca Eres lo que nunca Jamás olvidaría Dos besos de tu boca Dos besos de tu boca Tu boca que quiso pasar Por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Tenerme cariño Siento en el alma Muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo Mucho orgullo Has destrozado Este amor Que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo A aventurar Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte Una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Pero algún día De mi amor Recordarás Y ya verás Que vendrás Arrepentida Por la esperanza Que te cure Yo la herida Y el sufrimiento Que en tu pecho Tú traerás Pero es inútil Vale más Que no regreses Si es que no quieres Saborearte De una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor No lo mereces Hablando claro No te tengo Ya confianza Cuando no te fuiste Mis hijos Mis hijos Preguntaron ¿A dónde está Mamá? Mi modo De decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Yo estuve Muy lenta Que crees Que hice Les dije Que moriste Y los llevé Al patio Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que lo dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel Maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué modo que reviva? A la que se murió El más pequeño Ayer vino tu puto Y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llené de celos Pues uno te mereces Que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué modo que reviva? A la que se murió Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos sus canciones Es inútil decir que te quiero Mi cariño Mi cariño Mi cariño Hoy sale sobrando Te entregué lo mejor de mi vida Y hoy me paga el mal Y hoy me paga el mal Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y es la mera verdad A tu padre Es que no Yo te di a mano llena de todo Y alfombriado el de pinzas con oro Si en la iglesia juré que te amaba Hoy me puedes creer que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera lo encuentras Con mujeres que son de barriada Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozcas Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Y los puercos batirse en el lodo Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las caritas En la ciudad de Tijuana Y en el helado americano Un carro negro espera el pan Está bien cruzado San Diego Y en el helado americano Y en la ciudad de Tijuana 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 Que gran mentira de pata, dejarte entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla, mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor, prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Y dices que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla, mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor, prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Para ustedes con muchísimo cariño, les cantaba sus canciones Vamos a ver la siguiente melodía Traigo el corazón herido La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi Diosito te perdona Todos los males que haces yo Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te cuide el corazón Pero te cuide el corazón Que en esta vida Vas a pagar cuantas veces me traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi peso Mi peso está agonizando Mi peso está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días contados Porque el querer es que matan Y el tuyo me está matando Pero te cuide el corazón Pero te cuide el corazón Y que en esta vida Vas a pagar cuantas veces me traiciones Tal vez mañana Otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras Pagarás por tus traiciones Pero te cuide acks de tu Pero te cuide el corazón Sabes al hablar Orahí Look these new people Chifacabras, ¿qué hiciste? Abusador, abusador, abusador A mí me vale corro que seas extraterrestre Deja de estar espantando a la gente Solo cuando yo te agarre, te voy a quebrar esos dos dientes Malvado, chifacabras, eres un aprovechado Pollos, cabras, vacas, perros Todo eso ha chupado, me cae de asco, claro No más falta que el chifacabras es un burro Un guirrón, un venado Malvado, chifacabras, eres un aborlochado ¿Qué hiciste, chifacabras, qué hiciste? Abusador, abusador, abusador Ahai, uhui, ahai, né, chuparigón Ahai, uhui, ahai, né, chuparigón Dale a tu cuerpo, alegría, chupacabras Chupa tu presa corriendo, chupacabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupacabras El chupacabra Dale a tu cuerpo, alegría, chupacabras Chupa tu presa corriendo, chupacabras Dale a tu cuerpo, alegría, chupacabras El chupacabra ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! 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 El San Chupacabras quiere bailar, el San Chupacabras quiere gozar Con todas las chicas de mi tocan, el San Chupacabras quiere chupar El San Chupacabras quiere escuchar, a las de su alba las quiere cantar Chupate, chupa, chupa, dipán, baila, 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 baila ¿Qué hiciste, Chupacabras? ¿Qué hiciste? Abusador, 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 abusador ¿Y saben una cosa? ¿What? A mi suegra ya le compré un moleto para que se vaya hasta Puerto Rico de turista ¡Ese es mi Chupacabras! ¡Anótala en tu lista! ¡Sí! En primer impacto saliste, con mi caiparían celeste Todo el mundo que te vio, todo el documentón es carado Andaba asegurado, siempre preparado, eres un aprovechado Abusador, chupacabras, y te sales a mí, la neta que no te bajaba Abusador, hermanos que te ven, dicen que con tus ojos no te hipotizas Un mes es profundo, a mí se me saca cigarro y aperico ¡Tú le atizas! Abusador, con esas manos en alto, dice ¡A ver, dos! Acierto la ola mexicana Por allá arriba ¡Dos! Ahora vamos a empezar con una ola mexicana por este lado derecho ¡A las tres! Vamos a contar tres ¡A la una! A ver, por este lado la ola mexicana, dice ¡A las dos! ¡A las tres! Ahí viene Por allá, por allá va ¡Por allá va, México! Por allá viene ¡Sí! ¡Vale! Ahí viene la ola mexicana ¿Cómo nos lo dice? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A ver, ahora vamos a empezar de este lado con la ola mexicana Vamos a empezar a las tres Para el lado izquierdo, dice ¡Viva! Dice ¡A la una! ¡Viva! ¡A los dos! ¡A los tres! ¡A ver! ¡Viva! Por ahí viene ¡Viva! Por ahí viene ¡Viva! ¡Uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! Por acá viene ¡Viva México! A ver, cervezas, manos en alto, esas palmas al ritmo, dice, así ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Le hiciste chupacas? ¿Qué hiciste? ¡Abusador, abusador, abusador, abusador! ¡Uh! ¡Ah-hai! ¡Uh-huh! ¡Ah-hai! ¡Chupalo! Ahay, uhuy, ahay, nechupayon Gracias, gracias, gracias a todos, México Lágrimas lloró cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Que un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Música Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para extasiarte en tu triste soledad Música Yo te he entregado mi humilde corazón Pero tú en cambio me has hecho traición Pero no importa Te entrego toda mi alma Porque tú eres a quien yo he de amar Música Tú eres toda mi única ilusión Porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña Yo abriré el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro Que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Música Pero no creas que yo llegue a engañarte Termino en ir a la maldita traición Por Dios te juro Que nunca atormentarte Pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Música Música Va a amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a estar más con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un martellano Lo siento, se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que espero lo que yo siento No sé cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Dejándome en mi dolor Y ahogado en un martellano Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Y ahogado en un martellano Y ahogado en un martellano Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra ¡Suscríbete al canal! Yo creí que tú eras fiel Al decir que me querías Yo creí que tú eras fiel Al decir que me adorabas Pero eran mentiras Tan solo mentiras Descubrí que me engañabas Y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Creí que para ti Solamente yo existía Y ya ves Y ya ves Me he equivocado Peor que nada me tenías Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Te entregué mi corazón Y mi vida por completo Me entregué sin condición Sin reserva ni secreto Creí que para ti Creí que para ti Solamente yo existía Y ya ves Me he equivocado Peor que nada me tenías Pero como dice el dicho En esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer Lo que tú me hiciste a mí Por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Cada vez me va a pasar Con la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir contigo Que alguien que alguien quiere intervente Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ya de tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo cantiré Con ella al salir de mí Y a su pelo suelto Miré Como lo mecía la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Ella me pidió un favor Con listones de comprar Afuera de cualquier color Solo dos necesitaba Que listones de comprar Pa' que su pelo amarrara Ella pregunta por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Pa' que ya no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve que no suspira Yo se los apuesto Yo se los apuesto Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé La frontera de Laredo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros Si tienes una razón No entiendo cual fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado A unos de la inmigración Mejor ni hubieras nacido Jefe de la inmigración No me supone ser mexicano Veinte años de sentención Eso es cierto Mis auténticos terribles de muerte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años Veinte años de mi telor En ti dejé los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencié A no volveré a regresar Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Tensionando a la nación ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.